Nuestra eternidad depende de la fe. La fe es la sustancia de lo que no ves. La fe es un lugar seguro debajo del cual estás protegido por el escudo de la fe. Aquellos que aprenden a caminar en fe sólida, no retroceden, no bajan los brazos, no se caen. Por eso el infierno pelea tanto contra nuestra fe. Por eso siempre hay batalla contra tu fe. Por eso siempre que estás creyendo a Dios en algo, el diablo va a tratar de buscar maneras de estorbarte en la fe, de limar tu fe, de aguar tu fe, de debilitar tu fe. Porque cuando tenés tu fe afilada, al que cree, todo le es posible. Ahora, hay una guerra tan fuerte contra nuestra fe que el apóstol Pablo había logrado muchas cosas, había evangelizado el mundo conocido, había predicado a todos los países que se conocieran en ese tiempo, había hecho milagros que nadie hizo, había levantado muertos, que los resucitó. Había visto cosas increíbles, Pablo. Pero cuando él lo van a ejecutar por ser cristiano y por su fe, él dice, estoy listo para irme. He peleado la buena batalla. ¡Ah! Conquistar las naciones. He peleado la buena batalla. Bueno, predicar por toda la tierra. No, no. He guardado la fe. Se ve que la principal pelea de ese hombre fue mantener su fe. Por eso cuando vienen situaciones que no esperábamos, situaciones inesperadas, que no son gratas, que no son buenas o que son contrarias a nosotros, lo primero que el diablo trata de hacer es tentarte a que disminuyas la fuerza de tu fe. Y al final, ¿para qué crees tanto? ¿Y por qué Dios todavía no te respondió? ¿Y por qué tal cosa? ¿Por qué tal otra? ¿Saben? La Escritura habla muy fuerte de la fe y en el libro de Hebreos habla tremendas cosas de la fe. Y cuando vos empezás a ver el capítulo 11, ese de Hebreos, es el capítulo de la fe. Pero antes y después, ya nos va preparando para entender la fe. Y ruego a Dios que hoy Dios te revele y que restaure tu fe a su mejor momento y desde ahí puedas crecer. Todos estamos recibiendo embates contra nuestra fe. Y nos golpean y maltratan nuestra fe. Pero si aprendemos a restaurar nuestra fe y a mantenerla fortalecida, Dios va a hacer crecer nuestra fe para alcanzar muchas más bendiciones, muchas más victorias, para lograr todo lo que Dios tiene para nosotros. Hace falta la fe. Ya el capítulo 10 nos empieza a hablar de la fe y está hablando de la venida de Jesús. Dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Jesús, más el justo por la fe vivirá. Te va empezando a explicar que la buena gente, no los impíos, no los apartados, no los malvados, la gente que ama a Dios, que quiere a Dios, que busca a Dios, dice que el justo, su respiración, su ambiente, su alimento será la fe. Dice, lo que lo sostiene con vida, el justo por la fe vivirá. Si aprendemos a entender la importancia de esa fe, vas a pelear por ella y la vas a cuidar a cada momento y la vas a sostener. Dice, más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Todavía no nos está hablando la enseñanza de la fe, pero nos empieza a explicar cuál es nuestra identidad. El justo, los impíos que hay acá me dicen amén. Los perdidos que se van al infierno me dicen amén. Oh, los que fueron justificados por Dios y saben que van a entrar al cielo me dicen un amén. Amén. A eso. Usted es justo porque Cristo lo hizo justo y usted está peleando por ser cada vez mejor. El justo vivirá por la fe. Tu vida depende de la fe. Tu eternidad depende de la fe. Tu comida diaria depende de la fe. Tu salud depende de la fe. Tu economía depende de la fe. Tus milagros dependen de la fe. Echar mano de todo lo que Dios tiene en el cielo ya comprado para nosotros, solo para que lo tomemos, requiere de la fe. Por eso el justo vivirá por la fe. Y si retrocedo, y si retrocedo, no agradará mi alma, dice Dios. Y después aclara, pero tranquilo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Cuando una persona empieza a perder su fe, pierde su fuerza para ir hacia adelante y empieza a ir cada vez más lento. Cuando pierde su fe y la va perdiendo, llega un momento en que queda estancado. Hay cristianos estancados que no se dieron cuenta que el motor de la fe no los está empujando. Y lo peor es que al no darse cuenta, no solo quedan estancados, sino que comienzan a retroceder. Ya no tienen experiencias con Dios como antes, ya no oran como antes, ya no sienten a Dios, ya no lo pueden oír, ya empiezan a marcarse por su propia cuenta. Parece que su fuerza para resistir los malos impulsos o las tentaciones del infierno, cada vez parece que tienen menos fuerza o parece que las tentaciones fueran más poderosas. Esa persona está retrocediendo. El peligro, el principal peligro de perder la fe no es que dejes de obtener un milagro y andes en un auto viejo y no en un auto nuevo porque te faltó la fe. Ese no es el gran peligro. El peligro de perder la fe es que podes retroceder. Retroceder hasta la muerte. Perder tu vida eterna, perder tu salvación. Por eso dice, si retrocedieres no agradar a mi alma, dice Dios. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Uy, perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nuestra eternidad depende de la fe. Por eso la clave de la fe es estar siempre activo y siempre creciendo, siempre hacia adelante. El que se mueve en fe, sí o sí, tiene que ir hacia adelante. No se puede quedar quieto. ¿Sabe? Es como un avión. Usted nunca va a ver que un avión venga y frene un ratito para mirar algo y se quede quieto en el aire a ver qué está pasando. Porque se viene como un cascote. El cristiano necesita velocidad para que al moverse y generar ese vaso de aire esté flotando. Mantenga esa sustentación para no caerse. El cristiano al perder la fe va perdiendo la fuerza para sostenerse y empieza a retroceder o a caer o a deslizarse. Y puede ser tan peligroso que puede llegar a perder su eternidad y su nombre ya no queda en el libro de la vida porque se lo sostiene por la fe. Así que no somos de los que retroceden. No retrocedas. Si estás haciendo algo para Dios, no retrocedas. Si empezaste a servir a Dios, no retrocedas. Si empezaste a orar por enfermos, no retrocedas. Si empezaste a orar temprano a la mañana, no lo hagas por un año o por seis meses. No retrocedas. Porque avanzar acrecienta tu fe. Estancarte te empieza a hacer retroceder. Y después el capítulo siguiente comienza a hablarle a aquellos que no retroceden, a los que son gente de fe. Los feos me dicen amén. La gente de fe agrada a Dios. La gente que no tiene fe, es fea en el mundo espiritual. Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Te podés arreglar, ponerte la mejor ropa, ponerte botox, pintarte todo, quedarte espectacular. Y decir, ¿te gusta? Y el Señor mira y dice, no me agrada. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, Hebreos 11 comienza y dice, Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es interesante la descripción clara que hace acerca de la fe. Cuando está hablando de la fe, no la describe allí, sino lo que describe es la actitud que produce la fe y que sostiene la fe. La actitud que sostiene la fe es la certeza de lo que se espera. La palabra original certeza es del griego jupóstasis, que significa sentarse debajo de algo. Tiene dos significados, tiene varios, pero los dos principales. Sentarse debajo de, quiere decir que la fe se convierte como en una protección. Cuando estuvimos en el congreso del apóstol Maldonado, en un trayecto que estábamos yendo, nos sonaron las alarmas de los teléfonos para avisarnos que se estaban por producir tornados en la zona. Y esos son bravos ahí. ¿Y sabe lo que pasó? Uno no podía salirse de la ruta porque todos los puentes estaban llenos de autos. Los coches bajaban y se metían abajo de los puentes y de los cruces de la autopista. Y taponaban todo, no podías pasar. Estaban ahí, estaban protegidos debajo de un puente de hormigón. ¿Saben? La fe, cuando uno la sostiene, cuando uno la tiene, es como estar debajo de un muro protector. La fe te protege. Pero ¿cómo dice en la Biblia que la fe me protege? Por eso la Biblia que nuestra armadura, lo que nos defiende de los ataques que es el escudo de la fe. Pero no es un escudito pequeño que yo sostengo, sino que es un escudo de hormigón. Yo me pongo debajo, me escondo debajo de la fe y el diablo no me puede tocar. Vi en estos meses pasados, en el enfrentamiento que está habiendo en Ucrania, que no sé qué lugar quisieron bombardear un aeropuerto de Israel. No quiero equivocarme, me acuerdo lo que vi en la imagen del diario. Es que habían caído algunos misiles muy fuertes, pero no habían destruido los aviones de guerra que estaban ahí apostados porque sus hangares eran de hormigón, antibombas. Entonces, la fe es estar debajo de, es estar protegido por una muralla de hormigón, antibombas. ¿Cuántos entienden? Nuestra fe no es algo chiquito que yo tengo que estar cuidando. Cuando la fe es débil, es como un fueguito de una vela que está medio fuerte la brisa. O si no apagó el ventilador de techo, vas a prender una vela de cumpleaños y se le apaga la llamita. Pero cuando es un incendio, usted se tiene que cuidar del incendio porque no hay forma de apagarlo. Cuando usted activa su fe, esa fe lo protege a usted. No tiene que ser de esa clase de cristianos que tienen una fe tan chiquitita que andan acá. No, no me diga eso, no me muestra aquello, que no me pase tal cosa porque voy a dejar de creer. Estoy hablando de aquellos que dicen, Señor, Él me dio la fe y la voy a hacer crecer y me voy a poner debajo de ella. Y nadie me va a poder tocar porque estoy protegido por el escudo de la fe. Alguien dígame un amén. Aleluya, sí, Señor. La segunda acepción de la palabra griega, jupóstasis, es sustancia. O sea que si usted traduce literalmente, dice, es pues la fe la sustancia de lo que se espera. Una sustancia de algo que usted no ve. Y yo lo experimenté personalmente, lo experimenté personalmente. Estar orando por una persona enferma y no sentir nada y no pasa nada y le estoy orando, le estoy orando. Hasta que por ahí sé que ya está listo para ser sano. Me pasó ayer cuando estábamos orando en el estadio de Platense, en Buenos Aires, con el evento que se hizo allí con el apóstol Maldonado. Estaban surgiendo milagros por miles, por todas partes y voy a orar por una persona ciega y no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada. Hasta que podía ir de golpe, supe que podía ser sano. Lo supe, le dije, ponete la mano en los ojos, voy a contar hasta tres cuando te saquen la mano, vas a empezar a ver. Y pasó, se puso la mano y saca la mano, uno, dos, tres, recibí ahora. Y saca así, dice, veo luz, veo luz, veo luces, veo brillos, veo brillos, veo luz, yo no veía eso. Y qué más, nada más, me dice, bueno, ponete de vuelta, espera que te completo, espera que te completo. Me gusta, me dice, wow, veo luz, le vi la cara, le cambió, un hombre mayor, bien mayor. Y se puso contento y le digo, Dios está haciendo algo, pero le creo a Dios. Y volvimos a orar, volvimos a orar, volvimos a orar. Yo tenía la certeza de que había algo más, tenía la sustancia de su milagro. Y le dije, ponete de nuevo la mano que vas a ver mejor. Y se tapó y oramos, oramos, y le digo en el nombre de Jesús, le volví a contar hasta tres, volví a sacar. Dijo, wow, veo personas que caminan de un lado al otro. Dijo, uh, se está poniendo bueno esto. Lo hicimos por tercera vez y oramos, y oramos, y oramos. ¿Por qué insistía? Porque tenía la sustancia. La fe es la sustancia de lo que no ves. Cuando aprendes a vivir con esa sustancia, es más firme que si estuvieras viendo la realidad. Mira, te regalaron una camioneta, la pusieron ahí. No, no puedo creer, esa no es para mí, yo no puedo tener eso. ¿La estás viendo o no crees? Cuando tenés la sustancia de esa camioneta, decís, la tengo. No importa si no tengo plata, si no tengo cómo comprarla. No sé, no sé, la tengo porque la tengo. Tengo la sustancia de lo que no se ve. Esa es la fe que Dios quiere activar en unos cuantos aquí en este día. Por tercera vez, volvemos a poner la mano. Y le digo, bueno, ahora vas a ver más. Y volvimos a hacer la oración. Y vuelve a sacar la mano y me dice, ahora veo colores. Dice, no veía colores. Y me abrazó y lloraba. Y me dice, gracias, 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 gracias. Pero no querés verme ya. Gracias, gracias, gracias. Estoy conforme con esto. Por fin puedo volver a ver la luz. Veo colores, veo las personas que pasan. Y el Señor me dijo, listo, hasta ahí es un nivel de fe. Pero yo lo voy a seguir sanando. Así que le dije, volve a tu casa. Que todos los días Dios va a empezar a cambiar eso hasta que veas bien. ¿Qué pasó? La sustancia. Así que la fe es una sustancia espiritual. La fe es un lugar seguro debajo del cual estás protegido por el escudo de la fe. Y sigue diciendo, es la convicción de lo que no se ve. Convicción. La palabra original es elenhos, palabra griega, que se traduce convicción. Significa prueba y significa redarguir. Prueba significa que para el que tiene fe, ya esa es la prueba de que Dios lo hace. Listo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Tengo la sustancia. Esa es mi prueba. Pero si no tenés ninguna posibilidad de que se sane. Si no tenés ninguna posibilidad de conseguir eso, no sé. Pero lo que yo tengo adentro es la prueba de que va a tener, va a venir. Tengo esa convicción. Convicción. Ahora, convicción también es una actitud. Significa prueba y significa redarguir. Según la Real Academia Española, redarguir significa convertir el argumento contra el que te lo está diciendo. Al argumento. O sea que es utilizar un criterio o concepto contra quien lo plantea. Eso significa que redarguir es alguien te dice yo no creo o no va a suceder por esto, esto y esto. Y Dios toma eso y le dice fíjate que sí y convertís el argumento en un arma a tu favor. Quiero decirte que la fe sabe enfrentar los dardos de fuego de duda que el diablo quiere poner. Y le decís más convencido que nunca, determinado. No lo vas a tener porque eso es imposible. Dame ese argumento. Mi Dios es Dios de imposible. Toma la cara. No se puede porque eso nunca se vio. Dame esto. Cosa que ojo no vio, no oído yo son las que Dios preparó para mí. Y se la pones en la cara. Esa es la convicción. Es una actitud de la que no vas a volverte atrás, no querer retroceder, no vas a bajar los brazos. Es el que cree a Dios y no lo suelta. El apóstol Maldonado cuando hablaba de fe dice que cuando uno tiene la convicción de lo que no se ve, esa actitud de dar vuelta a todo, se le llama la fe del perro pitbull. Clava los dientes y no lo suelta. Qué bicho. Ese animal cuando está furioso y clava sus dientes que son más grandes que los de los demás perros, no suelta, no suelta. Y aunque lo estés quemando, no suelta. Aunque le metas cuatro tiros, no suelta. Solo cuando se muere. La convicción de lo que no se ve es alguien que muerde el hueso y no lo suelta. No voy a soltar mi promesa. No voy a soltar mi expectativa hasta que vea mi milagro. Le clavo los dientes y me mantengo ahí. Me podrán tironear, sacar y lo que sea, pero no me lo van a arrancar. Tengo la fe firme como la mandíbula del pitbull. Esa es la convicción de una fe sólida. Aleluya. Me gustaría que tengamos fe a los perros. Fe a los perros. Le creíste a Dios, dijiste, sí, Dios lo va a hacer. Y aunque pase como, mira, como a Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Dice, señor, tengo como 100 años, no me diste el hijo. Pero sigo esperando, sigo creyendo. Luchó esperanza contra esperanza. Le clavó los dientes, capaz que ni dientes tenía el viejito, pero clavó los dientes y no le soltó la fe hasta que Dios cumplió el milagro. Avisale a tu vecino y decirle, Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Alguien tiene que hacer un ruido de victoria en el nombre de Jesucristo. Sigue diciendo, porque por ella, o sea, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Quiénes son esos antiguos? Todas las personas que hicieron portentos en la Biblia, lo hicieron por la fe. Si ellos no hubieran tenido fe, hubieran pasado desapercibidos. No hubieran logrado nada, pero por la fe fueron lo que fueron. En este capítulo 11 hay una lista enorme de gigantes de la fe que hicieron portentos gigantescos. Los antiguos, los que son nuestro modelo, los que después dicen que son una gran nube de testigos, sabe que ellos no están muertos, pasaron a la eternidad por la fe. Y ellos están viendo lo que hacemos, ellos están viendo lo que nos cuesta. Conoce cómo es la lucha que estamos peleando. Pero, él sabe cómo la estamos peleando. Pero, dice, son nuestros testigos. Nosotros tenemos que aprender a caminar sin aflojar. ¿Cuántos me dicen amén? Porque por ella alcanzaron buen testimonio. Y empieza a decir, Josué hizo caer los muros por la fe. Moisés hizo camino en un océano profundo, en un mar enorme, por la fe. Vieron victorias por la fe. Soportaron aflicciones por la fe. Cuando estás pasando un mal momento, más allá de tener un carácter cristiano sólido, es la fe la que te va a sostener. No aflojes tu fe, no retrocedas. No retrocedas. ¿Qué alguien me diga un amén sobre esto? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe entendemos que todo lo que se ve fue hecho de algo que no se veía. Usted lo ve primero por la fe y después lo ve en la realidad. Esta iglesia la soñamos, la oramos. Yo he predicado en este terreno parado lleno de yuyos, donde había solamente nueve personas o diez personas orando con nosotros. Pero vimos que Dios iba a hacer algo. Ni me imaginé todavía que habíamos hacer cinco o seis cultos en este lugar. Siete cultos contándolo de los jóvenes. No los hubiera visto en ese momento. Pero por la fe habíamos visto una multitud. Por la fe lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ese portal que estamos haciendo fue hecho de lo que no se veía. Primero lo vimos por la fe. Son poquitas personas a las que les pude compartir la sustancia que tenía. No todos lo entendieron rápido. Algunos dijeron jejeje. Y otros dijeron wow, en serio. Mi esposa lo capturó enseguida. Mis hijos lo capturaron. Algunos discípulos del equipo lo agarraron al vuelo. Y pasábamos por el terreno que por la fe compramos. Decíamos un día va a haber algo poderoso en ese lugar. Por la fe siempre lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que no te achiques cuando no tengas lo que querés. Pero si tenés la sustancia. Porque Dios lo va a hacer. Sostenete y no te caigas. Si alguien me diga amén. Aleluya. Dice. Por tanto. Nosotros también. Ahí habla en el once. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo peso. Dudas, cargas, amarguras. Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Paciencia es determinación. Ahí. Cuando no lo estás viendo en el momento. Es donde aparece la unción del pitbull. Cuando dice corramos con paciencia. Es correr la carrera. Esperando ver lo que Dios te dijo. Y morder ese hueso. Y no lo sueltes. Póngame ese pitbull otra vez ahí. En el nombre de Jesús. Pase lo que pase. Nos vamos a soltar. Nos vamos a soltar. Se fue el perro. Nos va. Ahí apareció. Ya. Mírenlo como le mira. Nosotros miramos lo que Dios nos da. Y decimos. Diablo. Trata de tocar. Si querés este hueso. Vas a ver. Te voy a arrancar los brazos. Si me querés tocar. Me prendo. Me prendo de la fe. Y la vas a tironear. Me vas a soplar. Tempestades. Vas a hacer lo que quieras. Pero a esta no la suelto. En el nombre de Jesucristo. Corramos con paciencia. La carrera que tenemos por delante. ¿Y cómo lo hacemos? Puestos los ojos en Jesús. El autor. Y el completador de nuestra fe. Aleluya. Dice. Tres. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Hablando de Jesús. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La clave es que no te desanimes nunca. Y te sostengas en la fe. No te desanimes. El mensaje de Dios para vos es. Mantener los dientes clavados en las promesas de Dios. Y no te desanimes. Corre con paciencia. ¿Por qué? Porque. Porque. Para que vuestro ánimo. No se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque lo leímos. Nosotros. No somos de los que retroceden para perdición. Sino que somos. De los que tienen fe. Para preservación del alma. Los ojos de Dios están puestos principalmente en tu fe. No en tus errores. En tu fe. El enfoque de Cristo es la fe. Dios dice. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Saben? Van a apostatar de la fe. Van a apostatar de la fe. No está hablando de un futuro lejano. Usted sale a la calle. Y ve un montón de gente que está viviendo una vida sin Cristo. Y cuando habla con ellos se sorprende porque eran cristianos. Y están apartados. ¿No le pasó que encontró cristianos apartados por todos lados? Algunos me están viendo en este momento. Y Dios te dice no retrocedas. Te estoy llamando. Apartados. 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 ¿Saben? Apostataron de la fe. Retrocedieron. Y están a punto de perderse. Por eso tengo una carga especial. Por volver a buscarlos. A abrazarlos. A salvarlos. A prenderles fuego en su fe. Que no te pase que ese viento que está aflojando gente. Algún día te haga retroceder en tu fe. Alguien tiene que gritar con autoridad. No voy a retroceder. No suelto el hueso. No voy a retroceder. ¿Se anima a hacer algo chistoso? Gruña como perro. Escuche. Cierro con esto. Jesús dijo. Cuando habló. De la justicia. Dice. Pero cuando Jesús. El hijo del hombre venga. Dijo Jesús mismo. Cuando yo venga. Cuando el hijo del hombre venga. Hallará fe en la tierra. Él sabe que la apostasía que viene es fuerte. Pero depende de nosotros que entendamos el mensaje. No pierdas tu fe. En la palabra de Dios para todos. Dice de esta manera. Les digo que Dios hará justicia. Pero cuando el hijo del hombre regrese. ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Aleluya. Aleluya. Póngase de pie. Vamos a activar la fe. 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 En el nombre de Jesucristo. Vamos a activar la fe. Haga un pacto con Dios. Y dígale. Señor. Voy a creer. Voy a confiar. Y aunque todo parezca que está mal. No suelto el hueso. Voy a mantener la convicción. La certeza. La fe. Será ese puente de hormigón que me protege. Dígale. No voy a aflojar. No voy a retroceder. No voy a rendir mi fe. No voy a entregar mi fe. Voy a hacer crecer mi escudo. Voy a hacer crecer mi fe. En el nombre de Jesucristo. Actívela. 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 Desde hoy. Dios va a empezar a demostrarte lo que puedes hacer por fe. Desde hoy. Dios está restaurando tu fe para mostrarte cosas que puedes hacer por fe. No sigas sufriendo por lo económico. Activa por fe lo que Dios te está entregando. No sigas dando vuelta con la misma enfermedad. Activa por fe lo que Dios te está entregando. Esa situación familiar que te tiene mal. Plantate y activala por fe. Empezá a tomar lo que te corresponde. Y a vivir la vida. Porque el justo por la fe vivirá. Puestos los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. Y vamos a pelear la buena batalla. Y vamos a guardar la fe. Y vamos a contagiar la fe. Y cuando Cristo mire a la tierra. Y mire lo que está viviendo la gente. No va a decir. Se están apostatando de la fe. Estos no se mueven. Estos son de hierro. Y ellos están prendiendo fe. A los que les están rodeando. En el nombre de Jesús. Y la activación de esa fe. La vamos a ver ahora mismo. Comience a orar en lenguas. Dios va a empezar a soltar milagros en la economía. Va a soltar milagros en las familias. Va a soltar milagros en el cuerpo. Y ahora mismo. Hay milagros de sanidad por todas partes. Algo está pasando. Estos dos, tres, cuatro minutos son poderosos. Actívese en la fe. Porque esto está intenso. Esto está intenso. Esto está fuerte. Dios ya mismo comienza. Hay rompimientos. Se está rejebrajando algo en el mundo espiritual. No espere que alguien vaya a ponerle las manos. Usted empiece a orar por su milagro. Es su fe. Es lo que usted hoy toma por la fe. Es la certeza de lo que Dios le va a dar. Así que ahí donde está con sus ojos cerrados. Empiece a orar. Empiece a declarar. Empiece a aclamar. Declárenlo con la autoridad. Porque ya está hecho. Por la obra de la cruz. Ya fue hecho. Tu familia ya fue restaurada. Tu finanzas ya fueron intervenidas. Y ahora tu cuerpo también. Todo el que estaba enfermo. Clame ahora por su milagro. Porque Dios está trayendo sanidad. En el nombre de Jesús. Créalo ahora y empiece a orar. Todo el que estaba con opresiones físicas. Con enfermedades. Dolores en el cuerpo. Levante sus manos altas. Donde está en el lugar. Y si hay líderes. O mentores. Maestros que están cerca. Vayan y oren por esa persona. Que está con la mano levantada. Y con esa fe nueva que usted tiene. Empiece a declarar. Empiece a declarar. Vamos maestros. Mentores. Acérquense. A los que están con su mano levantada. Y declaren sanidad. Porque esa fe empieza a dar fruto. Hoy mismo. Ahora mismo. Dios está trayendo sanidad. Los sugiere. Los prueban. Dios está trayendo sanidad. Hay tumores que están desapareciendo. Sobre huesos. Están desapareciendo ahora. En el nombre de Jesús. Personas con problemas en las vértebras. Están siendo sanados. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Hay una persona. Que sufrió una intervención quirúrgica. En uno de sus huesos del cuerpo. Y le quedó con dolor. Le quedó inmóvil. Pero Dios está trayendo sanidad. Y vas a empezar a mover. Esa parte del cuerpo. Ahora en el nombre de Jesús. Todos con su mano levantada. Hay personas que tienen problemas. En la dentadura. Y mucho dolor. Y Dios está formando dientes nuevos. Ahora en el nombre de Jesús. Créalo. Si usted lo cree. Está hecho. Si usted lo cree. Está hecho. Los que necesitan un milagro físico. Levanten alta sus manos. Y rápido me ayudan los mentores. Maestro. A orar por ellos. Ahora mismo ahí donde están. Declares sanidad. Y los pruebas. Dios está trayendo sanidad fuerte. Sobre tu vida. Ahora. Una intervención sobrenatural. En este instante. En el nombre de Jesús Cristo. Aleluya. Ahora. El fuego te está tocando. Yo reprendo toda enfermedad. En el nombre de Jesús. En este mismo momento. Aquellas personas que no retroceden. Aquellas personas que no degradan la fe. Quiero que levante su mano. Un segundo. Señor. Mira esa fe. Y yo declaro. Manos bendecidas. Y un milagro sobre cada una de esas manos. Cuántos de los que tienen las manos levantadas. Tienen alguna enfermedad. Muévala. Necesita que le arregle Dios un diente. Un hueso. Una rodilla. El corazón. El pulmón. No sé algo. Necesita un milagro. A ver. ¿Quién? 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 ¿Quién está moviendo? Señor. Esos que están moviendo sus brazos. Necesitan un milagro. Allá en el balcón. ¿Hay alguno que necesita el milagro? Una. Sea la movida. Esa es tu actitud de fe hoy. Es el acto profético. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí estoy. Aquí está el que va a recibir el milagro. Aquí está el que va a recibir el milagro. En el nombre de Jesús. Mira esos brazos que se mueven. Que están esperando ese milagro. Yo declaro sobre ellos ahora. Que por las lagas de Cristo. Fueron curados. Y yo reprendo. Toda enfermedad. Y tomo autoridad. Sobre toda obra del diablo. Y la deshago. Porque para esto apareció el hico de Dios. Para deshacer las obras del diablo. A todos esos que están moviendo sus brazos. A los que están moviendo sus brazos. Declaro que esa enfermedad se va. Ese dolor se va. Ese problema de nacimiento se va. Esa consecuencia del accidente se va. En el nombre de Jesús. Ordeno que ese cuerpo sea sano. En el nombre de Jesús. Uno, dos, tres. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Recíbalo ahora. Los que estaban moviendo los brazos. Muévanme otra vez un ratito. Quiero verlos. Se está cayendo algo nuevo sobre ustedes. Ahora. Recíbalo 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 ahora. ¡Gracias!